Que se escuche, fuerte aplauso! Que se escuche, fuerte aplauso, fuerte aplauso! Que se escuche, fuerte aplauso! ¡Que chulo amanecí! ¡Que chulo amanecí! ¡Que chulo amanecí! ¡Que chulo amanecí! ¡Que se ve el grito! ¡Que bárbaro! ¡Que guapo estoy! ¡Que bárbaro! ¡Que chulo amanecí! ¡Que chulo amanecí! ¡Que bárbaro! ¡Que guapo estoy! ¡Que bárbaro! ¡Que chulo amanecí! ¡Que chulo amanecí! No desencuentran las mujeres, amanecieron en el suelo Porque esta noche de aquí no me voy por toditas mujeres A mí no me importa más, también estoy con toditas de amor Es exagerada, son casadas, así que yo no soy el gozo Por eso digo a las mujeres, que sea como de donde sea A ti que la vida sigue y sigue, las quiero porque están bellas Por eso digo a las mujeres, que sea como de donde quieran ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo amaneci! 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 Bueno, con tus manos y dedito, hijo, desa, caliente Qué bárbaro, qué guapo estoy, qué bárbaro Qué chulo amanecí, qué chulo amanecí Qué bárbaro, qué guapo estoy, qué bárbaro Qué chulo amanecí, qué chulo amanecí Donde se encuentran las llaves, se amanecieron nueve, se repose esta noche de fin y yo me voy por toritas, a ustedes a mí no me importa, pero con todo esto es mi amor. ¡Ahhh! 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 ¡Valele, chiquita, váalele, señor! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos compadre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!